Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano y de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gustas Lento y contento, cara aliento 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 Y en mi mano, en mi mano, en mi mano, en mi mano Una medalla, bien fría, pa' bajar la sequía Y un bote de bombar y uno trago de sangría Pa' que te sueltes poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe